Central Córdoba recibe a Huracán por la decimoquinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol. El choque tendrá lugar desde las 16.45 en el estadio único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Naceruno Arasa será el árbitro. El partido se podrá ver por la pantalla de Fox Sport Premium. El Ferroviario ganó solo un partido de los últimos 11 que disputó. Con Gustavo Corleone, la comisión directiva consideró que los objetivos no se estaban cumpliendo. Llegó Sergio Rondina, que comenzó en su debut con victoria e ilusionó, pero perdió los siguientes tres partidos y ahora necesita ganar ante el Globo, rival directo a vencer por la lucha de los promedios. De todos modos, para este compromiso, el huevo repetirá el equipo que viene de caer con Lanús. Central Córdoba tendrá su reencuentro con la gente, sin embargo, no jugará en su estadio, sino que se muda al Madre de Ciudades, que contará con público por primera vez desde su inauguración en marzo del año pasado. Aproximadamente 15.000 personas podrán estar presentes. Huracán viene agrandado luego de un comienzo irregular en el torneo. Con el correr de las fechas fue consolidándose y ahora llega con dos triunfos al hilo. El Globo querrá ratificar su buen momento y traerse los tres puntos también desde Santiago del Estero para seguir escalando en ambas tablas, la del torneo y la de los promedios. Central Córdoba con César Rigamonti, Gonzalo Bettini, Oscar Salomón, Franco Sbutoni, Jonathan Bay, Cristian Vega, Jesús Zoraire, Abel Alganiaraz, Juan Galeano, Leonardo Sequeira y Milton Jiménez. Huracán con Marcos Díaz, Ismael Quiles, Jonathan Galván, Lucas Meroja, César Ibáñez, Franco Cristaldo, Fabián Enríquez, Lucas Vera, Jonathan Candia, Matías Cócharo y Rodrigo Cabral.